Les vamos a contar ahora esta historia que tiene que ver con la solidaridad y tiene que ver también con la honestidad. Estamos trabajando en Arroyo Seco con el móvil de Telefenoticias. Allí está Ceci Casabones. Bueno, Ceci, contanos por qué estás ahí en una zona de descarga de camiones. Estás con alguien que encontró algo y que quiere devolverlo, ¿no es así? Exactamente. Buenas noches, Flavia. Bueno, estamos hablando de honestidad con todas las letras. Porque hay que decir que a partir del día domingo estamos con Gustavo, que ahora nos va a contar lo que pasó. Encontró algo que no le pertenece. Estamos hablando de una importante suma de dinero que lo quiere devolver. Estamos en Arroyo Seco porque aquí trabaja él. Él es camionero. Y bueno, tomó la decisión de a través de las redes sociales poder hacer público esta situación de algo que no es suyo. Y que sin embargo la honestidad todavía está presente en este tiempo. Gustavo, buenas noches. Bueno, contanos un poco qué pasó, con qué te encontraste y por qué tomaste esta iniciativa. Mira, el domingo por la mañana voy a comprar facturas. Bueno, a la vuelta de comprar facturas veo una bolsa en el piso. Una bolsa, como una bolsa de recibos parecía. Y bueno, la levanto y vi que era dinero. Bueno, voy hasta mi casa, examino el dinero. Y envuelto en ese dinero había una nota. Una nota, se leía muy... Es como que una persona grande, alguna criatura escribió, viste, porque no se notaba bien, pero bueno. Manuscrita. Manuscrita. Decía que, bueno, que era el ahorro de seis meses. Y que era para comprar una bicicleta, se supone que es nueva, no sé. Y bueno, era el ahorro de una persona de seis meses. Y bueno, me conmovió un poco por esta situación. Entonces, bueno, decidí devolverlo, devolver a quien pertenece. Fue cerca de Funes, o sea, estamos hablando de... Cerca de Panería, cerca de Panería. Bueno... ¿Qué dijo tu mujer cuando llegaste con esa bolsa? Nada, me dijo, vamos a devolverlo. Le dije, bueno, estaba con unos chicos y bueno, me dijo, vamos a devolverlo. Y bueno, por eso le digo, pero ¿cómo? Si no sabemos de quién es. Claro. Entonces... ¿Qué ocurrió hacer? Las redes sociales. Como yo soy camionero, viste, no estoy mucho tiempo, bueno, decidí hacer eso. Entonces, bueno, lo publiqué, hablé con mis hermanos, lo viralizaron y bueno, yo en viaje y viaje, viste, no me di cuenta de lo que habíamos generado y bueno, se hizo muy viral y bueno, me han llamado de todos lados, viste, para poder informar de lo que pasó. Bueno, yo lo que quiero es que la... ¿Y realmente la persona propietaria de eso llegue? De la... del dueño del dinero que llegue... ¿De quién es? Porque, o sea, yo también hice la iniciativa para devolverlo y me gustaría encontrarlo. No sé por qué razón no lo podemos encontrar, pero bueno, no pierdo la esperanza de que lo vamos a encontrar. Bueno, nosotros estamos acá para ayudarte a ver eso. Hay que marcar, Flavia, lo que queremos decir es que, bueno, acá hablábamos con Gustavo, la importancia de devolvérselo a la persona que realmente hizo este esfuerzo. Estamos hablando de una importante suma de dinero y él tiene algunas características que la persona que sepa que la perdió, que la extravió, va a ser la persona que va a decir claramente qué tiene esa carta, qué dice. Por eso no queremos dar muchos indicios más, pero sí hay algunos detalles. Él tiene el dinero muy bien guardado para que eso se pueda entregar. Pero bueno, también lo importante es que se contacte. ¿Cómo puede hacer la gente que realmente, bueno, sepa que por ahí extravió el dinero, un familiar, un amigo y se contacte con él? Mirá, por Facebook, porque yo como manejo con el teléfono, no puedo atender a veces los llamados. Y es lo que digo siempre, puedo dejar mi teléfono, pero no los voy a atender porque... No te buscan. Por Facebook, por Gustavo Daniel Ruiz estoy en el Facebook. Ahora, yo te pregunto, la honestidad fue lo que primó en tu familia, pero no se te cruzó un momento quedarte con el dinero en la situación en la cual hoy generalmente está la situación argentina, de la complicación económica. ¿Trabajás cuántas horas arriba del camión? Muchísimas horas, muchísimas horas. Lo que pasa es que a mí me criaron de esa manera. Yo tengo esos valores y mi viejo, bueno, que ya no lo tengo, mi vieja siempre nos criaron así. Soy una persona humilde, siempre me he criado humilde. La gente que me conoce FUNE sabe quién soy. Siempre fue a toda base de laburo. Lo poco que tengo, lo tengo a base de laburo. Y bueno... Lo que más te conmovió fue esa carta. Claro, imagínate un laburante que puede ahorrar en seis meses. Entonces, para esa persona es una plata importante. Entonces, ¿quién soy yo para cortar ese sueño? ¿Entendés? Entonces, quiero echar a volar ese sueño que, bueno, devolver por lo menos la plata aquí corresponde. Y que siga el curso del sueño. Bueno, la verdad que es para destacar. Gustavo, junto con su familia, tomó esta decisión, como decíamos. En un año que tal vez es muy complicado económicamente para todos, se pasa horas arriba del camión, vinimos hasta su lugar de trabajo y tienen el dinero para devolvérselo a esa persona. Hay detalles en esa carta que van a dar a ciencia cierta de quién pertenece. Y la suma exacta, porque él la sabe, no la vamos a decir, pero es una suma importante, de seis meses de un trabajador que se dedicó a juntar peso por peso para poder hacer un obsequio. Bueno, a través de las cámaras de Telefe Noticias queremos tal vez llegar a esa persona junto con Gustavo para que ese dinero llegue a buen puerto.